Un deporte nuevo que va a salir, que se llama from ball, sería contra una pared, utilizando una pelotita y las manos, sin paleta, digamos, sin herramienta. En España le llaman a la paleta una herramienta. El from ball es con la mano y una pelotita y una pared que sería de 6 metros por 5. Esas serían las condiciones del deporte, ¿no es cierto? En España se juega y la idea de la Confederación Argentina de Paleta con la Confederación Internacional de Pelota Vasca, la idea es introducir el from ball a nivel panamericano y mundial, un deporte que después se haga mundial, ¿no es cierto? Y del lado de la pelota paleta, la idea es captar a los profesores de educación física para que el from ball pueda ser practicado en las escuelas. De ese modo, los profesores tendrían otro deporte, aparte de básquet, handball, volei, fútbol y demás. Esto sería un deporte nuevo que se podría adaptar a la escuela. Entonces, de esa manera, lo que es pelota paleta podría captar a los chicos para el deporte, ¿no es cierto? Que lo pueden practicar en la escuela. Y después, el chico que esté interesado y le guste, se le va a dar información de que en donde él vive hay una cancha de pelota paleta y lo puede practicar al deporte. Esa sería más o menos la idea del from ball, atraer chicos al deporte, ¿no es cierto? ¿A quiénes está destinada esta capacitación? Está destinada a los profesores de educación física y a los interesados, que les guste el deporte, conocer un nuevo deporte. Esas serían las personas que estarían destinadas. Y bueno, como te decía, están muy enfocados en los profesores de educación física para introducir un deporte nuevo en las escuelas. ¿A través de dónde van a poder realizar la capacitación? Hay una página, Pelota Río Negro, es un mail. Yo estoy compartiendo por WhatsApp la información que se la compartí a Federico Opelkovi, que es el secretario de Deporte de Río Corado. Y él es el contacto que va a hacer con los profesores de educación física. Y yo, también por parte mía, en el deporte de pelota paleta, difundirlo. Y bueno, ahora gracias a ustedes, también se puede difundir. Es una capacitación. En esta ocasión, es un cupo. Es un cupo hasta 50 personas para iniciar. Más adelante se irán a hacer más capacitaciones. Pero bueno, ahora lo que es en Río Negro, van a ser hasta 50 personas el cupo de este curso. Y sería el jueves 25, 18 horas. Más adelante se irán a las escuelas.